Por esta razón aquí necesitamos los policías acostados ahora en la carretera de carrera de Palma Porque bajan a alta velocidad y miren la consecuencia señores, miren la consecuencia Esa guagua venía a una alta velocidad, no se sabe a cómo venía pero venía a buen precio Ese es el badén, la guagua venía bajando, cuando llegó aquí, a la velocidad que venía Cuando dio, miren donde dio, miren la muestra A la velocidad que venía, entonces cuando cayó en el badén, perdió el control y se estrelló Parece que aquí fue el que comenzó a dar vueltas ya, que perdió el control Por eso es que necesitamos los reductores de velocidad Y como se dice en buen dominicano, los policías acostados en la carretera Porque ya estamos cansados